La Asociación para la Recuperación de Tradiciones Taranconeras no recuperará este noviembre la tradición de las ánimas. Así lo ha confirmado la presidenta del colectivo, Pilar Gómez Catalán, insistiendo en que les gustaría que fuera un paréntesis, que el año que viene pudieran volver a salir las ánimas a la calle, realizarse el pidío y la subasta. Después de más de medio siglo, esta asociación taranconera logró recuperar la tradición en noviembre de 2009. Ahora un cúmulo de circunstancias harán que no continúe en este año. Falta de participación, miembros mayores o enfermos impedirá que este 2012 puedan llevar a cabo la cuarta edición de una nueva etapa. La tradición dice que el desfile de las ánimas debe ser en la víspera del Día de Todos los Santos, para después salir a pedir a partir del 2 de noviembre hasta el domingo posterior a los santos, que es el domingo de ánimas, y es cuando se lleva a cabo la subasta de los productos donados por vecinos y empresas. Este año el Día de Todos los Santos cae en jueves, por lo que los días para el tradicional pidío quedan muy limitados. La Asociación para la Recuperación de Tradiciones Taranconeras estudiará cómo continuar recuperando la tradición de las ánimas de cara al próximo año 2013.